Esta es la América Latina de portada. El presidente George W. Bush deportó alrededor de 2 millones de personas, Barack Obama casi 3 millones 200 mil, y aunque aún no se conocen los números finales de Donald Trump, se reporta que son menores. Estados Unidos es una de las naciones más duras en cuanto a la migración, haciendo famosas mundialmente algunas de las jaulas donde ponen a los hijos de inmigrantes indocumentados. Es por ello que, gracias a datos oficiales entre 2015 y 2019 del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, te presentamos los 10 países latinoamericanos con más deportados desde Estados Unidos. Así que sin más, ¡comencemos! Migratoriamente, Nicaragua es una excepción dentro de la región centroamericana en la que se ubica. La nación es incluso más pobre que Honduras, Guatemala y El Salvador, que representan la gran mayoría de los migrantes enviados a Estados Unidos, defendiéndose en gran medida de las bandas de narcotraficantes que aterrizan en esos países y enviando así pocos migrantes al norte. Cada año, casi 16.000 menores hondureños no acompañados son atrapados tratando de colarse en Estados Unidos en comparación con solo 194 nicaragüenses. Esto sirve para ilustrar por qué este país solo se ubica en la décima posición de esta lista en comparación con sus vecinos. Pero de lo que no ha podido escapar Nicaragua es de las políticas migratorias estadounidenses, conociéndose que en 2019 Donald Trump terminó un estatus especial otorgado a 5.300 inmigrantes nicaragüenses que les protegía de la deportación. En ese sentido, en los últimos cinco años han sido deportados desde Estados Unidos un total de 5.613 ciudadanos de Nicaragua. Millones de colombianos han emigrado a Estados Unidos en las últimas décadas, ya sea por oportunidades de vida o para separarse de la violencia. Los colombianos en este país son calificados como personas con un nivel académico mayor que el de otras comunidades, pero esto no ha evitado que se conviertan en la novena comunidad con más ciudadanos regresados forzosamente a su país de origen. En 2017 se deportó un 22% más de colombianos que en otros años, según lo reportado por autoridades de Colombia. Pero se aclara que la mayoría de estos fueron aquellos que ingresaron ilegalmente o cometieron algún tipo de crimen dentro o fuera de los Estados Unidos. Otros, sin embargo, constituyen personas que tenían más de 15 años de residencia legal. Se destaca también cómo algunos fueron encarcelados simplemente porque los centros de refugios estaban llenos. En general, entre 2015 y 2019, un total de 5.712 colombianos fueron deportados desde Estados Unidos. La deportación a Brasil de un hombre en 2019 que fue adoptado por ciudadanos estadounidenses cuando tenía 5 años y que vivió 30 años en el país sin naturalizarse, pero cumpliendo todas las leyes correspondientes, encendió las alarmas acerca del funcionamiento gubernamental en materia migratoria. Este caso, uno entre tantos de la diáspora sudamericana, se suma a la situación precaria que viven muchos brasileños en Estados Unidos. Recientemente, el gobierno de Jair Bolsonaro ha comenzado a facilitar a Estados Unidos la deportación de brasileños indocumentados, incluso aquellos que ya estén dentro de un avión a punto de despegar sin pasaportes válidos. De esa manera, desde 2015 han sido regresados a suelo brasileño un estimado de 6.713 ciudadanos. El número de ecuatorianos en los Estados Unidos se ha mantenido constante durante casi una década y hoy son el tercer grupo de latinoamericanos más grande en el área metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey, detrás de los mexicanos y dominicanos y el noveno más grande a nivel nacional. A pesar del alto costo y el peligro, los ecuatorianos todavía intentan ingresar por la frontera mexicana, lo que ha aumentado consecutivamente las expulsiones y devoluciones de personas desde el 2008. Tampoco ayuda que de los aproximadamente 10.700 ecuatorianos que consiguieron el estatus de residencia permanente legal entre 2000 y 2013, más del 80% lo obtuvo a través de preferencia patrocinada por la familia o familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Dejando a un grupo desprotegido a riesgo de deportación. Considerando ese panorama, entre 2015 y 2019 han sido expulsados de Estados Unidos de América alrededor de 7.073 ciudadanos del Ecuador. En 2017, el gobierno estadounidense finalizó un programa que brindaba protección contra la deportación a más de 50.000 inmigrantes de Haití, quienes habían recibido refugio tras el terremoto del 2010, asegurando que las condiciones de vida en el país caribeño aparentemente habían mejorado y sus ciudadanos podrían regresar a salvo. Esta medida es solo una más entre los cientos de atropellos que los ciudadanos haitianos, la mayoría empobrecidos, viven durante su tránsito y estadía en Estados Unidos. De acuerdo a registros, cerca de 40.000 haitianos están detenidos en los Estados Unidos, muchos de los cuales deben solucionar inmediatamente su complicado estatus migratorio o podrían ser deportados sin ninguna razón. Se conoce entonces que, en los últimos cinco años, alrededor de 7.945 haitianos fueron deportados de regreso a su isla. La República Dominicana es uno de los países que se ha visto más afectado por el aumento de las deportaciones del país norteamericano desde las leyes migratorias promulgadas en 1996. Debido a la gran población dominicana en territorio estadounidense, así como la expansión del listado de delitos o infracciones que ahora llevan a la deportación de residentes legales, el número de dominicanos repatriados por causas penales aumentó en casi un 20% en los últimos cinco años. El retorno forzoso a República Dominicana, particularmente para quienes han vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, implica un desafío por la discriminación y el estigma social que enfrentan al llegar. Según las últimas cifras, entre 2015 y 2019, un total de 9.868 dominicanos fueron deportados. Según Human Rights Watch, las deportaciones de ciudadanos salvadoreños ha expuesto a estas personas a crímenes y abusos en su país de origen. Con un reporte de 2018, informando de 138 casos de salvadoreños asesinados después del 2013 al regresar a su país. Si bien Estados Unidos no es el único responsable de esto, puesto que las pandillas salvadoreñas se aprovechan de la población, el gobierno estadounidense ha trasladado a personas a sabiendas de las terribles consecuencias que esto traería. De los 1.2 millones de personas de El Salvador que viven en Estados Unidos, poco menos de una cuarta parte son residentes legales y desde 2015 hasta 2019, alrededor de 95.722 ciudadanos fueron deportados. El dominio mortal de la violencia en Honduras lleva a decenas de miles de residentes desesperados a huir al norte para solicitar asilo en los Estados Unidos, pero pocos lo reciben, a menudo debido a la falta de documentación o el complicado proceso burocrático estadounidense. Mediante turbios acuerdos con Estados Unidos, usualmente salpicados por corrupción y poco valor por la vida humana, el gobierno hondureño ha aceptado deportar a Honduras a los solicitantes de asilo que pasaran por el país de camino a la frontera sur estadounidense. Muchos de estos que regresan a la nación entre los que se encuentran infantes son reclutados y explotados por las maras luego de haber sufrido cualquier tipo de maltrato en los centros de reclusión norteamericanos. Y es que con un aumento de casi el 50% en 5 años, entre 2015 y 2019, las deportaciones hondureñas desde Estados Unidos se establecieron en un total de 135.378 personas. Guatemala, el último de los tres países centroamericanos que en total suman 4.3 millones de migrantes viviendo en Estados Unidos, se posicionó junto al primer país de esta lista en el centro de las políticas antimigratorias norteamericanas desde comienzos de los años 2000. Del número total de guatemaltecos viviendo en suelo estadounidense, alrededor de 600.000 están en riesgo de ser expulsados. En los últimos años, a través de los llamados vuelos de los deportados, tres viajes diarios deportaban entre 75 y 130 guatemaltecos en una táctica que no para de crecer. A pesar de ello, una organización guatemalteca encontró que el 95% de estas personas planean regresar ilegalmente, convirtiendo esta política prácticamente en un juego de ping-pong sin fin. De esa manera, entre 2015 y 2019, se reporta que 206.068 guatemaltecos fueron expulsados de Estados Unidos. En 2017 y 2018, la administración del presidente Trump implementó políticas de inmigración que causaron daños catastróficos irreparables a miles de personas, permitiendo despreciar y violentar tanto el derecho estadounidense a la protección como el internacional, pareciendo tener como objetivo el desmantelamiento total del sistema de asilo estadounidense. Los principales perjudicados de estas políticas fueron indudablemente la población mexicana, quienes fueron sometidos a humillaciones de cualquier tipo que se sumaron a años de desprotección que ya venían experimentando. Niños, mujeres, ciudadanos radicados por décadas, ancianos o personas con capacidades reducidas. Cualquier mexicano podría estar en riesgo si las agencias correspondientes así lo deciden. Entendiendo esto, se conoce que solo en los últimos 5 años el gobierno estadounidense deportó 693.255 mexicanos. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te comentamos ¿Cuáles son esos países de América Latina que han tenido más ciudadanos deportados de los Estados Unidos? ¿Conoces a alguien que fue deportado? ¿Te da miedo emigrar a Estados Unidos o simplemente viajar por turismo y ser deportado? ¿Crees que son justas todas las medidas que toma esta nación norteamericana? No lo sé. Déjame todo eso acá abajo en los comentarios. Y como siempre te pido, sean basados en el respeto fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y acércate a nuestras redes arroba bendito extranjero tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de las primeras o los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao. Bendito Extranjero. Cuatro. Bendito Extranjero.